vámonos con el chisme que no recuerdas jesús es una nueva sección que vamos a hacer a partir de hoy el chisme que ustedes no recuerdan pero que tiene hace cuenta que vamos a hablar pero del presente pero del pasado pero del todo entonces tú recuerdas que hace algunos días o tal vez no que arleth pacheco esta actriz dio una entrevista a mara patricia castañeda en la casa de mara y entonces ahí cuenta y ella según aclara dice arleth pacheco no es que yo no fui la amante de raúl vale pero para nada cuando yo empecé a andar con raúl vale este él ya no estaba con angélica maría porque recordemos que a angélica maría y raúl vale tuvieron un matrimonio de donde nació angélica vale por supuesto y entonces ella dice no para nada no es cierto no 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 es cierto yo cuando entré a esas relaciones que esa relación estaba terminada y cuenta una anécdota cuando lo fue a ver a un centro nocturno y que en el centro nocturno también iba edith gonzález y que fue como quien le aventó la hablada de a mira a ti que tanto te gusta raúl vale bueno resulta y resalta que pues las redes sociales y el internet y la vida misma no olvidan nada muchachos entonces yo me puse escarbar porque yo dije a ver yo recuerdo algunas personas hablando del tema de la infidelidad de arleth pacheco bueno de la infidelidad de raúl vale con arleth pacheco y todo lo que pasó con en jim mary angélica maría pero dije a ver para no meter las patotas me voy a poner a investigar ahí ando yo buscándole escarbándole y me encuentro con que en historias engarzadas programa que hizo mónica garza hay varios hablando del tema primero angélica maría diciendo que efectivamente arleth pacheco fue quien se metió en medio pero también cuenta angélica maría que ella fue la tercera discordia del primer matrimonio de raúl vale porque raúl ya había estado casado y luego se mete ahí angélica maría porque raúl le dice el clásico las cosas están muy mal ya nos vamos a divorciar luego llega arleth pacheco en este programa irma serrano narra cómo se topa a arleth pacheco y a raúl muy acaramelados de manita sudada cuando raúl todavía vivía y era pareja sentimental de angélica maría ahí está la versión ya de angélica maría y de irma serrano por si fuera poco el periodista chucho gallegos narra como en una ocasión se va a puerto rico a cubrir unas cosas de a raúl vale y cuando él llega a la casa que tenía raúl vale en puerto rico sopas perico que ahí estaba arleth pacheco y que hasta chucho gallegos le dijo sabes que yo no puedo este decirle esto a mi amiga angélica maría pero te pasas raúl por si fuera poco la misma pati chapoy dentro de este programa que les menciono dice que arleth pacheco viajaba en el avión siempre con raúl vale cuando todavía estaba casado con angélica maría entonces pues en el chisme que tú no te acuerdas resulta que arleth pacheco pues nos vino a mentir hace semanas y si fue en algún momento una tercera en discordia entre raúl vale y angélica maría como ves jesús pues está está retorcida la historia no una se la quitó a otra otra ya le se lo había quitado antes la primera vez pero hay muchos testigos de esta historia hay muchos testigos gracias a silvia que nos manda un súper chat y dice a esa toña que se atienda siempre sale peleada con todo el mundo por dos quien verá quien viera acá angélica perdón angélica maría con esa carita de santa dice silvia pero ya lo acepta y acepta porque dice este mismo discurso seguramente se lo dijo arleth pacheco también después de que ya el matrimonio no funcionaba que pobrecito de él y las conquistaba haciéndoles canciones y cantándoles porque guapo guapo no era pero tenía un carisma chiste no era también comediante si de ahí salió también un poco la herencia de angélica vale a poco está padre mi nueva sección el chisme que no recuerdas el karma para angélica dice paloma palomar y artesista muy padre y para red pacheco porque luego llegó este está a jani sainz ajá porque un día las hijas se enferman de las hijas de angélica de arlet pacheco y con raúl se enfermaron y entonces ella ya no lo acompaña de viaje y en ese viaje él encuentra un nuevo amor que fue jani jove jani que fue la última mujer viuda se casó con ella y creo que se casaba con todas no creo según yo se casó cuatro veces él si le ponía placas a su carro salud alex y jesús desde las vegas nos dice alberto garcía saludos hasta las vegas y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.